Tu sonrisa dejando a ti el tesoro de los niños No se muere hasta la noche Ni ni pa' Ni porque te mato No te bote jamás No te bote por abajo Se muere hasta la noche No se muere hasta la noche Tantando mi boquita de grana Me llévate Otra noche No te bote jamás No te bote jamás Me llévate Otra noche Otra noche Vájame hasta la noche Otra noche Otra noche Otra Otra noche Otra Otra noche Otra Que bonita fue esa noche Que la recuerdo la noche Besando tu boquita de grana ¡Media noche!